Hey, excuse me, do you want to learn or practice your English? Watch this video until the end. ¿Te gusta el inglés y quieres aprenderlo o practicarlo? Mira este video hasta el final. Saludos mi gente, long time no see. Mucho tiempo sin vernos mi gente. Bienvenido a este video. En este video señores es para dejarles saber que no había tenido mucho tiempo para hacerle clases de inglés. Para seguir practicando el idioma inglés con todos ustedes porque he estado trabajando. I've been working full time guys. He estado trabajando tiempo completo muchachos. Pero ya vacation is coming. Vienen las vacaciones por ahí. So I will be able to make more videos for you guys to keep practicing English with all of you. Ustedes saben mi gente que durante la cuarentena pues teníamos más tiempo para hacer clases de inglés porque estábamos trabajando virtual desde la casa. Pero ahora ya tenemos que regresar a los trabajos. Ustedes saben. Trabajando tiempo completo. Pero las vacaciones vienen por ahí ya y podré hacer clases de inglés para seguir practicando con todos ustedes mi gente. Cuando no puedo subirle clases de inglés pues al canal me mantengo subiendo contenido con diferentes temáticas. Contenido con comedia para seguir subiéndole algunos videos al canal. Porque ustedes saben que YouTube pone aparte los canales que no se les sube video. Entonces cuando no estoy haciendo clases de inglés pues le subo video con diferentes temáticas. Pero desde que llega la oportunidad para seguir avanzando, para seguir progresando en el idioma inglés pues de una vez comienzo a hacer video para todos ustedes mi gente. Y así seguí aprendiendo el idioma inglés juntos porque el idioma inglés lo aprendemos por la buena o por la mala. Pero de que lo aprendemos, lo aprendemos. Como les dije, no tenía tiempo para hacer más videos para ustedes para seguir practicando inglés con todos ustedes. Pero la vacaciones viene ya. Así que vienen las vacaciones por ahí mi gente. Este video es para informarles que vienen par de videos en estas vacaciones para seguir practicando el inglés con todos ustedes. Pero en este video no quiero cerrarlo sin dejarles un aporte. Miren, si alguien lo está llamando por teléfono y ustedes quieren interrumpir esa conversación, utilicen esta frase. Hold on please. O con el verbo can, ustedes saben que el verbo can es el verbo poder. Can you hold on please? Puedes esperar por favor? Entonces, hold on, espera. Hold on please. Espera por favor. Can you hold on please? Puedes esperar por favor? Y la respuesta a esto es un simple yes. Que yes, ustedes saben que significa sí. O un simple ok. Que ok significa está bien. Miren esta conversación por ejemplo. Antes de ponerle la conversación mi gente, cuando le toquen despedirse de esa persona con quien usted está hablando por teléfono, despídense de esta manera. It was nice talking to you. O de forma corta, nice talking to you. Que it was nice talking to you. Que viene siendo lo mismo que nice talking to you. Eso significa fue un placer hablar contigo. Si la otra persona está agradecida de que fue un placer hablar contigo también, te va a decir nice talking to you too. Con el too al final. Recuerden que ese too significa también. Nice talking to you. Nice talking to you too. Fue un placer hablar contigo. Fue un placer hablar contigo también. Ok, entonces vamos a ver una conversación. Vamos a ver. Por ejemplo, miren esta conversación. Viene una persona y llama por teléfono y dice, hello. La persona que contesta el teléfono y dice, hello, this is Marta. Can I help you? La persona que está llamando dice, yes. Is Jason there? La persona que cogió el teléfono dijo, hold on please. Y se espera un ratito. Va a investigar si Jason está. Dice, no, he's not here. La persona que está llamando dice, ok, nice talking to you. Y la persona que cogió el teléfono dice, nice talking to you too. Bye. Muy bien. Entonces, la vamos a ver esa conversación en la pizarra. Para que se le sea más fácil de interpretar. Bien, mi gente, aquí le tengo la conversación. Se la escribí ahí en la pizarra para que se le sea más fácil de interpretar. Lo primero que vamos a hacer es entenderla. Vamos a traducirla al español. Porque ustedes saben el lema de este canal. Siempre con la clase de inglés. El inglés lo aprendemos por la buena o por la mala. Pero de que lo aprendemos, lo aprendemos. Vamos a ver. Viene una persona y llama y dice, hello. Ustedes saben que hello significa hola, ¿verdad? La persona que contesta el teléfono dice, hello, this is Marta. Can I help you? Que eso significa, hola, es Marta. ¿Puedo ayudarte? La persona que está llamando dice, yes. Is Jason there? Eso significa, sí. ¿Está Jason allá? La persona que cogió el teléfono dijo, hold on, please. Eso, the hold on, es de lo que hemos venido hablando. Desde el principio de este video. Que hold on, please. Se utiliza para interrumpir una conversación. Que eso significa, espera, por favor. Hold on, please. Espera, por favor. Y esa persona se va a investigar si Jason está en la casa. Entonces, viene de allá con una respuesta y le dice, no, he's not here. Que eso significa, no, él no está aquí. La persona que está llamando dijo, ok, nice talking to you. Que eso significa, está bien. Fue un placer hablar contigo. Recuerden que nice talking to you, esa es la forma corta de, it was nice talking to you. Fue un placer hablar contigo. Entonces, la otra persona le dice, nice talking to you too. Que ustedes saben que ese tú ahí, significa también. Entonces, cuando le agregan ese tú a esa frase, nice talking to you too, significa, fue un placer hablar contigo también. Y al final, la despedida, bye. Ustedes saben que hay muchísimas despedidas. Esta bye, see you later, nice talking to you, que es esa. Entonces, ya ustedes la entienden en la conversación. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a pronunciarla. Vamos a ver. Hello. Hello. This is Malta. Can I help you? Yes. Is Jason there? Hold on, please. No, he's not here. Okay. Nice talking to you. Nice talking to you too. Bye. Okay, entonces ahora la vamos a pronunciar un poquito más rápida. Traten de pronunciarla un poquito más rápida conmigo. Vamos a ver. Hello. Hello, this is Malta. Can I help you? Yes. Is Jason there? Hold on, please. No, he's not here. Okay, nice talking to you. Nice talking to you too. Bye. Okay, mi gente, vamos a ver si entendieron. Pregunta y respuesta para ustedes. ¿Qué significa hello? Fácil, ¿verdad? Hello significa hola. ¿Qué significa hello, this is Malta? Hello, this is Malta. Significa hola, es Malta. La frase, can I help you? ¿Qué significa eso? Can I help you? Recuérdense que eso significa puedo ayudarte. ¿Qué significa? Is Jason there? Is Jason there? Significa, ¿está Jason allá? Recuerden, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa no, he's not here? No, he's not here. Significa, no, él no está aquí. Van conmigo, van conmigo. Bien. ¿Qué significa hold on, please? Recuérdense que esa frase hold on, please, significa espera, por favor. ¿Y qué significa can you hold on, please? Ah, recuérdense que esa frase significa puede esperar, por favor. Recuérdense que está usando el verbo can. El verbo auxiliar can. Es un verbo auxiliar. Can you hold on, please? ¿Puede esperar, por favor? Entonces, ¿qué significa it was nice talking to you? Recuérdense que esa es una frase de despedida. It was nice talking to you significa fue un placer hablar contigo. Entonces, la forma corta de it was nice talking to you, ¿cómo yo la digo? Se dice nice talking to you. ¿You got it? ¿Lo hicieron? Bien, si contestaron esta pregunta, van bien, van bien. Recuérdense que para despedirse, un simple bye. Nice talking to you es una frase de despedida. O bye es una frase de despedida. Bien, mi gente. Si te gustó este video, dale like. Compártelo por todas tus redes sociales. Para que esta clase de inglés se le llegue a más personas. A todas esas personas que les guste el idioma inglés y quieren aprenderlo o platicarlo. Aquí en este canal, en mi canal de YouTube, Leonardo Amaro García. Así se llama mi canal de YouTube. Aquí siempre nosotros, cuando tenemos vacaciones, cuando no estamos viajando. Porque a veces me voy para Europa a visitar el hermano mío. O para Estados Unidos. A veces estoy en Nueva York, a veces estoy en Miami. En Nueva York visitando el sobrino mío. Y en Miami visitando el hermano mío. Pero cuando tengo tiempo, cuando no estoy trabajando. Porque ahora he estado trabajando. Después de la cuarentena. En la cuarentena estábamos libres. Y pudimos hacer un curso de inglés que está ahí en este canal de YouTube. Pueden ir a visitarlo. Ese curso de inglés desde cero. Un curso de inglés desde cero. Pero hemos estado trabajando de nuevo. Y no habíamos tenido tanto tiempo para hacer video. Pero de nuevo, vacation is coming guys. And I will be able to make more videos for you. Así que las vacaciones vienen ahí. Y podré hacer más video para ustedes. For you to be able to practice your English. For you to be able to learn very good English. Así que esa es la idea. Para que juntos sigamos aprendiendo el idioma inglés. Porque el idioma inglés se lo aprendemos por la buena o por la mala. En el canal de YouTube suscríbete. Activa la campanita para que te llegue cada video. Y ya tú sabes, compártelo por todas tus redes sociales. Para que te aclases le lleguen a un sinnúmero de personas. So, it has been a great time talking to you guys. Ha sido un placer hablar con todos ustedes. See you next time. Take care. Ciao. Bye.